Lo que se ve en esta gráfica es cómo a lo largo de varios meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre inclusive, fue bajando el número de contagios en niños, niñas y adolescentes, conforme se reducía la epidemia. Esto a pesar de que el 30 de agosto se abrieron las escuelas, es decir, abrir las escuelas no tuvo un impacto en producir más contagios durante ese periodo, septiembre, octubre, noviembre e incluso diciembre. Ahora tenemos un rebrote, un repunte de los casos COVID, fundamentalmente a expensas de la variante Ómicron y la pregunta natural es, ¿en las escuelas es porque se abrieron las escuelas? Lo que nos muestra la evidencia es que no, porque el momento de repunte de la epidemia de COVID-19, también en menores de edad, ocurrió en el periodo en que estaban de vacaciones. Es decir, no fue por abrir las escuelas donde empezaron los contagios, durante las vacaciones que están mostradas ahí en esa sombra que dice vacaciones, es cuando empezó, al igual que en adultos, la epidemia a repuntar. Y uno pensaría si las escuelas además producen una mayor proporción de casos en las poblaciones escolares. La respuesta de la evidencia también es no, el porcentaje de casos de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes se ha mantenido estable a lo largo de toda la epidemia. Es lo que se muestra en el recuadro con los números, donde pueden ver para tres categorías de edad, 0 a 4, 5 a 11 y 12 de 17 años, cómo el porcentaje se ha mantenido considerablemente estable, siendo minoritaria la afección en esa población joven y de niños y niñas comparado con el resto de la población. Entonces, la escuela no es el sitio en donde mayormente ocurren los contagios. Gracias.